Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Netea, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os comento una noticia referente a Sledgehammer y es que está trabajando en el próximo título de Call of Duty. Una nueva oferta de empleo ha revelado que Sledgehammer Games está trabajando en el próximo Call of Duty. Anteriormente habían publicado una serie de anuncios relacionados con el reclutamiento de un equipo de desarrollo de Call of Duty, pero en la nueva plaza vacante especifica que están buscando un artista diseñador en armas y vehículos. Hace dos días Sledgehammer publicó más de 10 nuevos puestos de trabajo temporales que indican o sugieren que el próximo título de la franquicia previsto para este año está siendo desarrollado por esta desarrolladora de juegos, valga la redundancia, estadounidense. Este proceso suele ser una práctica estándar para los juegos que están preparándose para ser lanzados. Varios rumores que han estado circulando recientemente por internet indican que cada uno de los estudios desarrolladores de Call of Duty podrían lanzar su correspondiente título en un ciclo de desarrollo de tres años. En este caso, Treyat estaría trabajando en un nuevo Call of Duty para el año 2015. Es decir, ahora, o sea, este año le toca a Sledgehammer, el año que viene le toca a Treyat y así, ¿sabéis qué es? Call of Duty se basa en eso, ¿no? En un año tú, un año yo. Me parece fatal, pero bueno, ahora os explicaré por qué. Bueno, en la nueva vacante disponible se puede leer lo siguiente. El Red Ghammer Games, los co-desarrolladores de Call of Duty y Model Warfare 3, está en el proceso de contratación. El equipo está buscando un nuevo modelador para nuestra familia AAA que está trabajando con el próximo Call of Duty. En esta posición, los candidatos trabajarán con el artista jefe de diseño, el director artístico y el equipo de desarrollo con el objetivo de generar activos hiper-híper realistas de armas, vehículos para su uso dentro del juego. Vale, podemos decir que los vehículos se pueden utilizar en el juego en este próximo Call of Duty. También decir, a mí Call of Duty me gusta mucho, pero también tengo que decir que me da muchísima rabia que tengamos cada año un Call of Duty y no podemos aprovechar el juego que hayan sacado este año, no lo podamos explotar al máximo, como por ejemplo pasaba con Battlefield, que tampoco tiene excusa porque este año han sacado otro. Y es casi casi exactamente igual que el 3, pero a lo mejor con un poquito de mejor de gráficos. Y sí que hay cosas nuevas como la destrucción de edificios, pero que tampoco se ha podido explotar mucho más en Battlefield 3. Decir que la noticia que he dado esta mañana al proyecto sobre lo del remake de los mapas, es que esto es lo que pasa cuando se saca un Call of Duty cada año. Que por la vaguería no se curran mapas nuevos. Entonces tienen a remakes que piensan que a la gente les encantan los remakes, pero no, para eso ya tengo el modo Warfare 2, o tengo el modo Warfare 3, o tengo el Call of Duty Black Ops, que puedo sacar esos remakes de ahí, que ya están originales. Así que nada chicos, espero que os haya interesado la noticia. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!